Esto son lo de lo que yo os pedía, la Ernesto me decía Estoy esperando palabras con la profecía Simplemente, hermano, como ya lo encajo Que tienes 33 años, ni estudio ni trabajo Así, mira, yo te quemo Te preguntan qué tal después de la Internacional Memo Bueno, mamá, pues me va más o menos No gano mucho dinero y hago skate con los dedos Hago skate con los dedos, bueno, pues pa' reventarme Tengo la rodilla rota y tengo que reventarme Me acerco a tu chica y no sé cómo preguntarte Trabajas trabajo, la manera de estudiarte Así que dale vueltas, no vas en serio Tú dices que estudiaste, yo dije magisterio Así que no me digas nada, que es una locura Que la mejor calle que te va a dar es la licenciatura Joder, hermano, es que cuesta entenderte, joder Eres el invern y una mala inversión también ¿Sabes, cabrón, lo que está pensando, viendo tu nivel? Coño, a ver cómo me libro de él Loco, porque veo lo que tú quieres Simplemente mírame que trefe Hay quien nace pa' estudiar y hay quien luego lo parece Y hay quien ha nacido directamente siendo jefe Bueno, siendo jefe, claro Entonces entiendo algo Que vas a hablar del cabrón para caldo ¿Sabes la diferencia? Los rencores, los honores Que cuando eres el jefe nacido Entonces no sabes valores Tienes que aprender Viniendo desde abajo Relajarse, sufrir Y el trabajo La diferencia entre tú y yo No es ser el prepotente Mismo sueldo, mismo casa Mismo barrio, misma gente Yo también, cabronazo, soy mejor Ellos vienen del Edén Quieren que le den mi flow Suena así que bien, ven Pedazo de cabrón Pero piensa en tu trabajo ¿Quién es tu dios? Ja, soy yo Te meto como el tol Yo maestro de este podio Aquí no hay binomio Estos son trapos Sucios entre socios Y yo ya del freestyle He hecho mi negocio Que no me grites, hermano Que yo soy tu dios Tú eres el que trabajó duro Pero porque no es tu dios Mira cómo lo pongo con entonación Soy el que el trabajo Ahora es un estudio de grabación Dale la vuelta a la tortilla No pillas Mira cómo lo hago Me sobra calderilla ¿Sabes por qué? Es jodudo ser el que suena fres Porque prefiero no tener un pavo Y no ir al fin de mes Mira, hermano Busco el progreso Estoy cansado, retrasado Yo voy a salir y rezo Soy un peso pesado En eso de los versos Estoy mal graduado O no sirves para eso Hecho, brado Con soberanías Ni legado Un peso pesado Maldito retrasado Ni pa'l trabajo Ni los estudios Estoy cansado Llevas desde el 2009 Retirado No, retirado Bueno, es un chiste Y tú llevas retirado Desde el día en que naciste Dices, voy a cambiar la historia Estudiaste cuarto de la ESO Dices, eso Plado, 15 mil pollas Yo no lo sé Si lo, para pasar el rato ¿Qué hizo? Hasta eso No llegas ni a bachillerato Así que digo Lo siento, me ganaste Cuarto de la ESO Eso no Hasta te asustaste ¡Tiempo! ¡Bien! ¡Bien!